Mira, con todo este revuelo que hay sobre la operación Alcón 4, yo tengo muchas cosas como interrogantes, o sea, primero es que toda la atención se está volcando a las redadas que están haciendo y a todo eso, pero, ¿qué ha pasado con las cárceles? Pues, porque la amenaza, supuestamente, decía, déjenos el negocio tranquilo de las cárceles, porque si no, tal, tal, tal. Entonces, lo que ahora, bueno, ya al otro día ya apresaron personas que yo no sé si tenían tiempo investigándolas, supongo yo, ¿verdad? Tenían tiempo investigándolas. Yo no quiero pensar que fue por esa llamada, digo, por esa llamada, ¿no? Por ese mensaje. La denuncia, sí. Exacto. Entonces, no hay ninguna sola noticia que me dé a mi entender de que se están tomando medidas en las cárceles, de que se le han cortado las formas de comunicarse a los presos, para nada, porque en estos mismos días, el chino tiene sus redes sociales ahí. Y el hijo del doctor Natra subiendo fotos. ¿El hijo del doctor Natra también? Sí, subiendo fotos aquí. Sí, en la azotea, en la terraza, algo así era lo que él decía. Entonces, por cosas como esa, es que la teoría que anda rodando por ahí, que nosotros, nos llegó la información aquí, y ya hay muchísimos medios que se están haciendo eco de eso, la teoría de que llega la amenaza a la procuradora y desde adentro le aconsejan a la procuradora que no haga pública la amenaza que ellos van a resolver. ¿Usted sabe la lectura que yo le doy a eso? Que ellos le dijeron, guarda silencio, pero la intención era tratar de calmar todo para proteger el negocio que se mueve en las cárceles. ¿Por qué? Porque no es desde ahora que todo el tiempo se ha denunciado que existen estafas desde las cárceles de este país y que existen que se mandan a matar gente y de todo. Negocio de sicariato, venta de droga. Nunca se le ha tomado atención a esa situación. Creo que Miriam Germán está haciendo un esfuerzo. Entonces, como que la amenazaron para tentarla, para ver, vamos a amenazarla para que ella lo suelte. Y después le decimos que esté calladita, que eso, y eso se va a quedar así, y ya, y ella va a calmarse. Pero parece que la jugada le salió mal. No, no, explícame eso otra vez, espérate, que eso está interesante. Para mí, esto es la lectura que yo le doy. Para mí, ella comenzó con un proceso para mover los presos, para tratar de destruir esas estructuras, ¿verdad? Entonces, eso estaba afectando intereses, mayormente intereses militares. ¿Qué pasa? Cuando ellos saben que están desesperados por las acciones que está haciendo el Ministerio Público, le dicen, vamos a soltarle una amenaza, vamos a decir que pulano, cogieron un nombre cualquiera, porque no hace sentido que una gente se identifique para amenazarte, una gente que vaya a un, a un... No, no se identificaron, pero... Exacto, exacto, a un procurador, tú amenazaron a un procurador de un país. Tú no puedes estar en tu cabal para hacer eso. Entonces, como lo que estaba haciendo Miriam, Miriam estaba afectando intereses, vamos a amenazarla, luego le decimos que vamos a hacer una investigación, que lo mantenga calladito, ustedes se calman, nosotros decimos que lo arreglamos. Pero tú dices, vamos a amenazarla, pero desde adentro. Desde adentro, los mismos que tienen interés en ese negocio, tú también estás entendiendo. Vamos a amenazarla para que ella le baje, y después le decimos que vamos a hacer una investigación, decimos que lo agarramos, y todo se queda así. Ellos nunca contaron con que ella lo iba a hacer público, y que la denuncia de ella iba a ser tan mediática. Que ella lo iba a filtrar, que es lo que se está especulando. Entonces se hizo mediático, y la gente comenzó a prestarle atención. Y esto ha tenido una presión social que ha destapado un montón de cosas. ¿Por qué ustedes no creen que la cárcel de aquí de Najayo, la nueva, no está en operación? Es porque eso va a conllevar a tener unos rigores de seguridad que no va a permitir el negocio de las estafas desde las cárceles. Las parras, tú dices, las parras. Es por eso. Esa es la verdadera razón. La nueva victoria. Bueno, respecto a las parras, se ha quedado, se quedó en el aire, una seria denuncia de Roberto Santana. ¿Qué tiene que ver con esto? Me parece que fue en mayo del año pasado. En esta noche, María Cela, en ese programa de televisión, él hizo una cosa, una denuncia muy seria, que la cárcel de las parras estaba lista para operar y que él decía que tenía que arrancar ya, por eso mismo, para desbaratar la red de corrupción terrible que opera en la victoria, que es una medusa. Esa sí, la operación medusa, ella en Alain, la medusa está ahí. No, y él dio números. Él dijo que se recolectaban 7 millones de pesos semanales. 7 millones para el jefe de seguridad. Para el jefe de seguridad. De esa cárcel, 7 millones de pesos. ¿Cuál ha sido el trabajo que ha seguido haciendo don Roberto Santana? Yo lo desconozco. Después de esa denuncia. Yo lo desconozco. Y lo interesante también es que ningún medio tomó esa información, tomó esa noticia y le siguió dando y dando y dando. O sea, lo que quiere decir es que es cierto, en este tema está infiltrado hasta la misma Procuraduría General de la República. Es que claro que sí, debe estarlo porque... Pero en altos mandos, en alto nivel. Pero es que aquí nada más el único país que se ve que un preso llama a una telefónica y le dice, ven, ponme internet aquí, en la cárcel. Claro, mira, esa recolección... Y cámara, cámara, también cámara. Esa recolección de 7 millones de pesos semanales, mucho, la gran mayoría, tiene que ver precisamente con las telecomunicaciones. Porque sin las telecomunicaciones que tienen los presos ahí, no pueden producir. No. No pueden recolectar. ¿Me entiendes? Pueden recolectar en el microtráfico de droga que se vaya adentro, la gente que viene de fuera, entra droga. Pero eso es lo mínimo, exactamente. Si no son las operaciones que desde dentro de la cárcel tienen que seguir dirigiendo los delincuentes que están ahí. Operaciones que van de todos los niveles. De raterismo hasta los más altos niveles. Raterismo como el de, te llaman a ti las 3 de la mañana, tu mamá tuvo un accidente. Tu mamá que está en España, y tu mamá está en España. Sí. Tuvo un accidente. Y que tiene que poner una recarga para poder hablar con ella. Yo fui víctima. Yo también. ¿Tú fuiste víctima de eso? No, no. Yo fui un amigo mío. O sea, él es, yo tengo una hermanastra, una mujer ya que se crió con nosotros en la casa, ella tiene un hermano. Y me llama, mira, hazme un favor, ponle un dinero a mi mamá por Caribe Turco y yo te lo mando. Y me dijo el nombre de su mamá. Y es como amigo mío, bueno, está bien, a mí no me hace, toma. Después veo que más personas le están pidiendo dinero y yo digo, ya caí yo. Sí, pero tú sabes, ¿eso te pasó en qué año a ti? Hace un par de años, hace como 3 años. Señores, a mí me pasó hace 20 años. Ya tú sabes. Mira, de 20 años. Entonces, yo te voy a decir una cosa, o sea, y aquí voy con doña Miriam, porque ella aceptó esa responsabilidad. Y ella llega a la procuraduría. Y lo más fácil es tumbar esas señales. Eso vale menos de 10 mil dólares. Esos sistemas que te tumban, menos de 10 mil dólares por cárcel, que eso no es nada. Tumbar todas esas señales. ¿Qué tan, oye, qué cosa más fácil, no? Si ella se da cuenta que ella no puede tumbar eso, renuncie, doña. Hágalo un gran favor a este país. Usted da una rueda de prensa y dice, no, pero yo no puedo porque a mí me puso aquí las... A mí no me puso un partido aquí. A mí me puso un clamor popular. Sí. Y yo no puedo tumbar las señales de la cárcel. Yo renuncio, señor presidente. Se le hace un escándalo ahí mismo. Coño. Y, óyeme, ese tipo de acción, incluso... Es que ella fue una funcionaria nombrada por el presidente. Mira, ahora la... Sí, pero por ejemplo, el clamor nacional... Mira, está pagando. Sí. Porque ella está sufriendo. Tuvo que mudarse de su casa. Está sufriendo. Es su hijo, o sea, su único hijo. Su único varón. Y tuvo que mudarse de su casa. Yo creo que... Mira, Germán, debe agarrar el toro por los cuernos, mandar el mensaje claro de que si ella no la dejan trabajar, ella debe renunciar y mandar un mensaje claro de que aquí estamos... Pero el dime, tú renunciar ya... Renunciar ya... Eso viene porque ella no va a pasar de 2024. Y ella lo dijo. Sí, pero... Que son solo cuatro años. Y que... Le hizo el juego, le hizo el juego al sistema. Y ella se va, y ella se va, y por ahí viene... Ahora, una pregunta. Lo que se quiere, lo que se dice... ¿Aquí de eso, Edwin? Ajá. Que por ahí viene Jenny. ¿Quién? No, no, no. Ahí yo iba. Y Jenny va a cerrar todas las señales, va a tumbar todas las señales, va a hacer todo lo que tú quieres. ¿Quién? Esa mujer que tanto tú alabas también, que tanto tú elogias. No, es que la alabas, pero es la única que ha accionado. Ella va a tumbar todas las señales, ella va a agarrar ese tigre, y a todo, todo, todo el que... No. El rey de sicariato que surja... Ella metió preso. ...y narcotraficante. Metió preso. En Suiza. En... Bueno, amigo. Metió preso a media familia de un expresidente. ¿Eh? Metió preso a media familia de un expresidente. A un propósito lo metió preso. Sí. Como... Que es ilegal, que lo que tú quieras, pero lo metió preso. Si fuese por Miriam, que tiene tres años criticándole eso a Jenny, aquí no hay un preso. A mí lo que me preocupa es... Por el justo proceso, qué sé yo qué. Sí, lo que pasa es que... Bueno, pero es que tú... Aquí no ha habido una condena tampoco. Bueno, pero le han pasado un mal rato, han pasado unos malos meses. Él se conforma con eso. Pero, ¿qué más? Él se conforma con eso. ¿Qué más? No, no, yo creo... No, no, no. Yo creo que... Yo creo que doña Miriam... Hasta que no lleguen condenas definitivas, que obliguen a personas a pasar largas temporadas en las cárceles y que devuelvan dinero al Estado, y que ese dinero se maneje de manera transparente, aquí no ha visto justicia ni independiente ni nada. Doña Miriam, doña Miriam está ahí y ha hecho un buen trabajo, porque si tú te atreves... Bájale, 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 por favor. Si tú te atreves, si te atreves a hacer eso que tú estás diciendo, te van a quemar. Te van a quemar vivo. No, no, no. Ahí voy y no. Doña Miriam, doña Miriam está por encima del bien y del mal. Vamos a ver, Melvin. Exacto, por la relación que tiene con los medios de comunicación. Pero si nos vamos a resultados, aquí está pasando lo mismo que ha pasado todo el tiempo. Exacto. Con Miriam o sin Miriam. Todo el tiempo ha pasado lo que está pasando ahora. Bueno, métele esos meses que han pasado la familia presidenta, que eso nunca se había visto. Eso nunca se había visto, pero no tenemos condena. No, ni la vamos a tener. Exacto, ni la vamos a tener. Eso es así. Y esos casos van a pasar como el de Odebrecht. Creo que ahora agarraron y abrieron el nuevo del de los tucanos. Pero eso es más chachara para el media, para entretener a la gente. Aquí no. Aquí los ricos, los mafiosos y los empresarios que gobiernan este país no van a limar cuchillo para su garganta. Eso es lo que yo pienso. Bueno. Señores, esto es la quinta pata en lo que viene la redentora de Jenny Berenice a la Procuraduría General y Camacho va a ser el procurador de persecución, exactamente, el adjunto. Ya saben, ya saben. No va a haber ningún tipo de problema. Todo va a estar seteado. Todo viene seguro, seguro, seguro. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita. Estuvo con nosotros Melvin Sena, el hombre de Hackeando el Sistema. Punto net. Gracias por seguirnos, 122 mil visitas mensuales. La proyección de este mes son 180 mil. Wow. Bueno, pues ya lo saben. Señores, todo eso.